En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa. Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro, mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amigos, qué alegría podernos encontrar en esta mañana de sábado para celebrar la Santa Eucaristía, lo más importante, el tesoro más grande que tenemos en la iglesia. Y queremos compartir con todos ustedes los televidentes del canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. Gracias por estar siempre con nosotros, por su fidelidad, por su sintonía. Es muy importante la suscripción al canal y que también lo recomienden. Vamos a orar por cada uno de ustedes, sus vidas, sus familias, sus necesidades. Y especialmente vamos a ofrecer el santo sacrificio orando en acción de gracias, 15 años de vida de la joven Laura María Castaño Osorio, a quien desde aquí felicitamos. Intención de sus padres y hermana. Acción de gracias por el cumpleaños de Pedro Pablo Quintero Osorio, 75 años de vida. Acción de gracias por la vida de Adriana y hermana Javier López Erazo, al cumplir un año más de vida. Intención de su mamá, Olga de López. Eterno descanso de Ligia Ortiz de Telles, fallecida el 7 de junio. Intención de la familia. Eterno descanso de Hernando Incapién Herrera, quinto aniversario de su defunción. Intención de su esposa e hijos. Eterno descanso de Saturia López Gómez. Intención de Jacobo Galvis Ramírez. Eterno descanso de Lucila Arango de Alzate. Intención de la familia. Eterno descanso de Elvia Becerra Echeverry. Intención de Zulma Becerra de Robledo. Oramos por la unión familiar de la familia Peña Castrillón. Eterno descanso de Francisco Soto Serna. Intención de su hija. Y finalmente oramos por la salud de Teresa Corona Preciado. Intención de su hijo. Jesucristo el Justo intercede por nosotros y nos reconcilia con Dios Padre. Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros ten piedad. Cristo ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros ten piedad. Oremos. Oh Dios que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz. Concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar con mucha atención lo que Dios nos tiene preparado en su palabra. Lectura del libro de las lamentaciones. Ha destruido el Señor, sin piedad, todas las moradas de Jacob. Ha destrozado, lleno de cólera, las fortalezas de la hija de Judá. Echó por tierra y profanó al reino y a sus príncipes. Se sientan silenciosos en el suelo los ancianos de la hija de Sion. Cubren de polvo su cabeza y se suñen con saco. Humillan hasta el suelo de su cabeza las doncellas de Jerusalén. Se consumen en lágrimas mis ojos. Se conmueven mis entrañas. Muy profundo es mi dolor por la ruina de la hija de mi pueblo. Los niños y lactantes desfallecen por las plazas de la ciudad. Preguntan a sus madres. Donde hay pan y vino, mientras agonizan, como los heridos por las plazas de la ciudad, exhalando su último aliento en el regazo de sus madres. ¿A quién te compararé? ¿A quién te igualaré, hija de Jerusalén? ¿Con quién te equiparé para consolarte, doncella, hija de Sion? Pues es grande como el mar tu desgracia. ¿Quién podrá curarte? Tus profetas te ofrecieron visiones falsas y vanas. No denunciaron su culpa para que cambiara tu suerte, sino que te anunciaron oráculos falsos y seductores. Sus corazones claman al Señor. Muralla de la hija de Sion. Derrama como un torrente tus lágrimas día y noche. No te des tregua. No descansen tus ojos. Levántate. Grita en la noche al relevo de la guardia. Derrama como agua tu corazón en presencia del Señor. Levanta tus manos hacia Él por la vida de tus niños que desfallecen de hambre por las esquinas de las calles. Palabra de Dios. No olvides sin remedio la vida de los pobres. No olvides. ¿Por qué, oh Dios, nos rechazas para siempre y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo de la tribu que recataste para posesión tuya, del montesión donde pusiste tu morada. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio. El enemigo ha arrasado del todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea levantaron sus propias estandartes. Como quien se abre paso entre la espesa arboleda, todos juntos derribaron sus puertas, las abatieron con hachas y masas, prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron la morada de tu nombre. Piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias, que el humilde no se marche defraudado, que pobres y afligidos alaben tu nombre. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene a mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían. En verdad les digo que en Israel no he encontrado a nadie con tanta fe. Les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, vete, que tú sucedas según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra, a su suegra en cama con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este sábado comencemos haciendo una muy breve reflexión sobre el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. En esta reflexión hay una insatisfacción de Jesús por parte de la fe de los que lo rodean, que son judíos. Porque llega un hombre romano, centurión, no creyente, pero un hombre lleno de compasión. Tiene un criado, tiene un empleado y había oído hablar de Jesús, pero no siendo de la religión judía, le pide intercesión por ese criado. Y Jesús, compasivo, sabiendo que era un extranjero, sabiendo de que era una persona que no creía en Yahvé, pues dice, voy a ir, está bien, voy a ir a curarlo. Voy a ir a curarlo. Y el centurión romano inmediatamente le dice, no, no es necesario que vayas. Dilo de palabra. Yo tengo personas a mis órdenes y cuando yo le digo a una persona algo, ella mismo me corre, me obedece. Si tú lo dices, yo tengo la fe suficiente de que tú, con tu palabra, puedes hacer el milagro. Puedes sanar a mi criada. Y Jesús queda totalmente sorprendido. Dice que no había encontrado en ninguno, escúchenlo muy bien, en ninguno de los creyentes una fe semejante. Qué gran lección nos está dando a ti y a mí. Porque tú y yo somos católicos. Y muchas veces necesitamos el toque, necesitamos la presencia. Muchas veces, no digo que todos los católicos, pero muchas personas que se dicen católicas, terminan hasta confiando en lo esotérico. Porque tiene el menjurje, el talismán, lo que me va a quitar la sal, el mal de ojo. Y yo tengo que probar, sentir, ver que verdaderamente a través de algún ritual esotérico voy a alcanzar el milagro o voy a alcanzar la salud. Y el Señor hoy nos demuestra que una palabra de Él y la confianza que tú y yo podamos tener en esa palabra nos va a traer la salud. Como la presencia de Dios en lo invisible, que es muy difícil. Creer sin ver es muy difícil. Por eso Jesús hoy estimula ese tipo de fe. Nosotros somos más de la evidencia. Tú y yo somos más racionales. Tú y yo estamos acostumbrados a que se nos compruebe, a que se nos explique. Si uno fuera un verdadero católico, uno no necesitara sino simplemente el testimonio de la Escritura, el testimonio de la Palabra. Pero como somos pequeños, necesitamos de los milagros eucarísticos, necesitamos de los testimonios de otras personas que se han sanado a través de la historia o que se han sanado a nuestro alrededor. Pero si tuviéramos verdaderamente fe, solamente con tu palabra, yo sé que tú vas a hacer una obra en mí. Eso era lo primero. El gran reproche de Cristo a nuestra falta de fe porque nosotros necesitamos evidencias, nosotros necesitamos pruebas, nosotros necesitamos signos que son importantes. Los sacramentales en la Iglesia son muy importantes. El agua bendita, digamos, el escapulario, el santo rosario, son importantes. Pero más importante es quién está en el centro de esa devoción o de ese sacramental. Imagínese uno ser muy devoto de alguno de estos sacramentales, pero no ser amigo de los sacramentos o de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Lo segundo que quiero compartir con ustedes, hermanitos, tiene que ver con el pasaje que leímos. Desde que se levantó, que se encontró con el centurión, después se encontró con la suegra de Pedro enferma y terminó curando a muchos endemoniados, nos presenta a un Cristo que a veces ocultamos nosotros en la fe católica. Y es un Cristo que está interesado en sanarte. A veces nos hemos acostumbrado la Iglesia católica a ser la Iglesia de la razón y de la teología y de la explicación de los misterios de Dios y a no ser la Iglesia sanadora. La Iglesia que prepara a sus ministros para que vayan por el mundo sanando a los enfermos, sanando a los que están oprimidos por el mal, sanando a los que están endemoniados, sanando a tantos corazones que están rotos, a tantas personas que no necesitan a veces de grandes explicaciones, sino el toque divino, el poder del Espíritu Santo que llega a sus vidas, los sana, los renueva, los transforma, los restaura. Si la labor de la Iglesia solamente es predicar y no sanar, el Evangelio que estuviéramos predicando es un Evangelio incompleto. Desde que se levantó, hasta que se acostó, en ese día que nos relata hoy el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, Jesús estuvo sanando, pasó por la vida haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Yo creo que lo mejor que yo puedo hacer en esta mañana de sábado para cada uno de ustedes es hacer una oración de sanación. Pónganse de pie allá donde están en sus casas y confíen, confíen en el poder de Cristo que los va a sanar. Amado Padre, yo te alabo y te bendigo, te glorifico y te exalto porque Tú eres Dios, porque Tú eres Rey, porque Tú eres roca, refugio y alcázar nuestro. En Ti somos, nos movemos y existimos, porque Tú eres causa, origen y meta de nuestras vidas. Señor, detrás de las pantallas hay muchas personas que están oprimidas. De pronto, el tiempo de cuarentena, de confinamiento, ha traído tristeza, angustia. Quizás estás pasando ya por un momento muy difícil en tu economía. Quizás vienes cargando por mucho tiempo una enfermedad calamitosa. Tú que conoces, Señor, los corazones de los fieles que hoy nos ven, pasa Jesús sanando, pasa Jesús sanando, expulsa, Señor, toda enfermedad. Allá donde Tú estás, dile, Señor, yo creo, yo creo que Tú estás sanando mi vida. De una forma milagrosa, como lo hizo en el pasaje bíblico. Señor, vienes a sanar a todas las personas con Tu amor, con Tu misericordia, con Tu consuelo. Tú eres un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Tú nos quieres que tengamos vida y vida en abundante por el honor de Tu nombre, por los méritos de esta Eucaristía que estamos celebrando. Pasa Jesús sanando a todos los enfermos. Enfermedades del corazón, enfermedades en la sangre, en las articulaciones, personas que tienen dificultades en la visión, en el aparato digestivo, en el sistema nervioso, ven, Señor, a liberar nuestra mente de cualquier adicción, de cualquier enfermedad mental, de cualquier dolencia, por pequeña que sea, ven, Jesús, yo creo, yo creo, Señor. Yo sé que no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra Tuya bastará para sanarme. Yo creo, Señor, que a través de la celebración de esta Eucaristía, Tú me estás sanando, Tú me estás liberando. Soy una criatura nueva, Tú estás haciendo nueva todas las cosas. Gracias, Señor, por Tu amor, gracias por Tu sanación, gracias por Tu liberación. Madre María, en este sábado, en que siempre te recordamos, envuélvenos en Tu manto de amor. Amén. Puedes sentarse. Amén. Oh, Señor, te entregamos nuestra vida y nuestro don. A Ti, dueño de las mieses, recibelas por Tu grande amor. Pan de los trígales, vino de las viñas. Hoy los presentamos como ofrenda ante Tu altar. Pan de los trígales, pan de los trígales, vino de las viñas. Hoy los presentamos como ofrenda ante Tu altar. Oremos, amigos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de Tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de Su nombre, para nuestro bien y el de toda Su santa iglesia. Oh, Dios, que bondadosamente realizas el fruto de Tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con Tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. En todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo por Tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre, en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Por este don de Tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en Tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de Tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra, el cielo y la tierra, de Tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a Tu pueblo sin cesar para que ofrezca en Tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para Ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo también hagan esto en conmemoración mía. y beban y beban y beban Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios. Su Esposo, San José. Y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que congregas, que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. También te presentamos la vida de la joven, Laura María Castaño en sus 15 años, la acción de gracias por el cumpleaños de Pedro Pablo Quintero, 75 años de vida, la acción de gracias por la vida de Adriana y Herma Javier López Erazo. La unión familiar de la familia Peña Castrillón y la salud de Teresa Corona Preciado. A todos ellos, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo. Con él y en él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A veces los apóstoles se sentían tan faltos de fe que alguno le dijo, creo Señor, pero aumenta mi fe. A veces nuestra fe faquea, somos, tememos o dudamos, pidamos del Señor que aumente nuestra fe, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a compartir con mucho cariño el saludo de la paz. Amén. 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 Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ¡Cordero de Dios que quitas el pecado! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Vamos a decir todos con fe estas palabras del Evangelio de hoy fueron tan importantes para la vida de la Iglesia que se quedaron instituidas en todas las Eucaristías. Conmigo todos digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos nuestra comunión espiritual en este momento. Señor Jesús, yo te adoro, yo te exalto, yo creo que tú estás acá, tu cuerpo, tu sangre, tu alma, tu divinidad, en las especies del pan y del vino consagrados. Tú estás acá. Y en este momento no te puedo recibir sacramentalmente, pero te recibo espiritualmente. Ven a morar en mí, ven a vivir en mí, quiero ser un sagrario para ti, un tabernáculo para tu presencia. Amén. El cuerpo de Cristo. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo serbo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. indigno soy, confieso avergonzado de recibir la santa comunión. Jesús, Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. pegue, señor ingrato, te he ofendido, infiel te fui, confieso mi maldad, contrito ya, perdón, señor, te pido, eres mi Dios y apelo a tu bondad, eres mi Dios y apelo a tu bondad. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro señor. Amén. A todos ustedes gracias por su participación en la Eucaristía todos los días, por su fidelidad al canal de la Arquidiócesis de Manizales. Algunas personas han escrito que necesitan intenciones de misa. De pronto no hay intenciones de misa aquí en la Catedral, pero pueden escribir o pueden llamarnos al teléfono que van a ver en pantalla a continuación y con mucho gusto yo tengo algunos horarios en que puedo celebrar la Eucaristía por sus intenciones, aniversarios. Tendríamos que definir, ahí con Juan Camilo ustedes pueden cuadrar, ahí van a encontrar el teléfono, puedo celebrar desde la parroquia de Cristo Rey, no desde la Catedral, pero sí puedo celebrar las Eucaristías que ustedes necesitan, las intenciones que ustedes necesitan. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el poderoso nombre de Jesús pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y eres tú, hija predilecta del Padre, madre admirable del Hijo o Esposa del Espíritu Santo, y eres tú, la que encendió mi corazón, la que me lleva de la mano al Señor, participe vital de mi redención. En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa. 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 Gracias por ver el video.